¿Qué es el incendio de San Sebastián? De un libro, El asalto a la brecha, que es la crónica de la destrucción de San Sebastián en 1813 y 200 años después nos va a contar exactamente qué es lo que pasó. Javier. Bien, buenos días. Dicen que para entender el presente hay que recordar el pasado, a mí me corresponde recordar el pasado. Como cronista de San Sebastián, mi especialidad es divulgar aspectos de la historia de Donostierra y nunca mejor en esta ocasión que al año 2013, le hemos llamado el año del Bicentenario, porque han transcurrido 200 años desde el incendio más importante que ha tenido la ciudad. Recordemos que a lo largo de su historia San Sebastián cuenta hasta 11 incendios casi totales. El más importante, sin duda, el año 1813, el día 31 de agosto. Para entender aquel incendio es imprescindible un breve repaso al contexto histórico en el que se produce. Y el incendio tiene su base precisamente aquí, en Vitoria. Rápidamente, un apunte histórico. Se produce en junio del 13 la Batalla de Vitoria, pierden los franceses, comienza la desbandada, piensan que pasado el Vidasoa ya están en casa, pero en Endaya les espera el Mariscal Sul, les va recogiendo a todos, llega a tener 40.000 hombres y, siguiendo instrucciones de Napoleón, intenta cruzar otra vez el Vidasoa y las órdenes serán llegar hasta el Ebro. Los allegados, los ingleses, que les van persiguiendo a través de Pamplona, de Guipúzcoa, envían, dedican sus hombres a ocupar Pamplona, a ocupar Guipúzcoa, a evitar que estos franceses que han llegado a Endaya puedan regresar. San Sebastián, que no estaba en el frente de batalla, de repente se encuentra en el epicentro de la guerra. Recordemos, por otra parte, que desde el año 8, cinco años antes, los franceses ya estaban en San Sebastián como amigos. Recordemos que San Sebastián era ciudad afrancesada. Recordemos que en los mapas políticos de la época, Guipúzcoa y parte de Vizcaya aparecen ya con los mismos colores de Francia, como integrados en Francia, por lo tanto, para los aliados no era ciudad amiga. Se pone bloqueo a la plaza, limitada a lo que actualmente es la parte vieja, como podemos ver en esta imagen, una parte vieja mucho más reducida de lo que es actualmente y rodeada por murallas. Se iban pasando las diapositivas, que como antes hemos dicho, a veces hasta… San Sebastián, rodeada, como digo, por murallas, hace 150 años que se destruyeron. En el mes de junio, a finales, diez días después de la batalla de Victoria, se pone bloqueo a la ciudad para evitar que esos franceses que estaban dentro pudieran hacerse fuertes. Los que estaban dentro esperan recibir los 40.000 que estaban en Endaya, cosa que no llega a ocurrir. Y en lugar de rendirse el primer día, pues aguantan dos meses. Siguiendo las normas de la guerra de la época, si una ciudad sitiada se rinde, no pasa nada. Si ofrece resistencia, hay derecho a lo que los soldados quieran una vez conseguida la victoria. Aquí tenemos este grabado de la muralla, de la brecha, una explosión del polvorín que tampoco muy listos los de dentro tenían adosado a la muralla. Una granada explosiona el lugar, se produce la brecha y pueden entrar los aliados. En apenas una hora, entre las 11 y las 12 del mediodía, mueren 3.000 soldados, 2.500 ingleses, 500 franceses. Curiosamente también, a diferencia de lo que pasa normalmente, los primeros en caer son los mandos. Mariscales y generales mueren en esta batalla y la tropa queda libre de actuar una vez han conquistado la plaza. A raíz de las explosiones, efectivamente, dominan la muralla, entran en San Sebastián y comienza lo que, según las normas de guerra de la época, esperaban. Soldados mal pagados, su botín era el saqueo, era el ultraje, era todo aquello que podían conseguir de la ciudad conquistada. Entran en San Sebastián y, efectivamente, hacen lo que estaba esperado que hicieran. De hecho, desde el mes de junio, alcaldes y mandos militares venían diciendo a la población, marcharos, que lo que viene es duro. Aproximadamente 100 supervivientes, 80, 79 para ser exactos, relatan lo que pasa aquella noche. Los soldados van entrando casa por casa, primero piden champones, piden dinero, si hay dinero les dan y no pasa nada. Llegan los nuevos soldados, piden aguardiente, si hay aguardiente no pasa nada, si no, se van. Los otros piden joyas, piden lo que fuera, hasta que llega un momento en que ya no hay nada para darles. Cuando llegan los últimos grupos de aliados, casa por casa, pidiendo joyas, aguardiente, lo que fuera, y no hay para darles, comienzan las violaciones, los ultrajes, las matanzas, el incendio. Comienzan los primeros incendios, las primeras casas de una ciudad muy abigarrada, casas de madera, muy pegadas las unas a las otras, hasta que la destrucción es total. A pesar de que el año que viene San Sebastián celebrará su milenario, el documento más antiguo en el que aparece la palabra San Sebastián como núcleo urbano es del año 1014, por lo tanto, mil años de antigüedad, sin embargo, no tenemos nada que tenga más de 200 años de antigüedad, salvo San Vicente y Santa María, las dos iglesias, porque absolutamente todo, como vemos en la imagen, quedó destruido en esta noche del 31 de agosto de 1813. Versiones sobre el incendio, hay muchas, unas políticas, otras técnicas. Hay quien habla precisamente de esta venganza por ser una ciudad afrancesada y hay quien habla en el aspecto técnico que una sola casa incendiada hubiera sido suficiente para quemar toda la ciudad. Dentro de lo que es actualmente la parte vieja, lo que era entonces San Sebastián, 5.000 habitantes aproximadamente, entre 30 y 40 víctimas civiles, prácticamente estaba vacía la ciudad, solo habían quedado algunos curas, personas mayores y criadas que cuidaban las casas, todo el que tenía algo que perder ya se había marchado. Una parte vieja, una ciudad en la que no hay una gota de agua, no hay mandos, los soldados actúan como quieren y algunos intentos de que los soldados apaguen el fuego, pues o bien están cansados, o bien no tienen material, o bien están entre el fuego. Los franceses estaban en el Monte Urgul, para que conozca San Sebastián dominando lo que es la parte vieja, era muy arriesgado, por lo tanto nadie se dedica a apagar el incendio, no hay agua aunque hubieran querido hacerlo y tampoco hay material para llevar adelante la empresa. Lo cierto es que San Sebastián, absolutamente todo queda destruido, como vemos en esta imagen. Yo he enfocado mi charla, bueno, en esta maqueta tenemos un poco lo que podía ser la parte vieja, calles mucho más estrechas de lo que es actualmente y por lo tanto hubiera bastado una sola casa para que sin agua, sin personas que dominaran el fuego, se hubiera quemado absolutamente todo. Tampoco fue, como tradicionalmente se dice, un incendio que duró una noche, siete días más tarde seguían ardiendo las casas, pero como hemos recordado, absolutamente todo quedó destruido. He repartido mi charla en tres aspectos, por una parte este recordatorio al incendio de 1813, una segunda parte a cómo a raíz del incendio se funda, se crea el cuerpo de zapadores y bomberos de San Sebastián, y una tercera al recuerdo de aquellos errores organizativos que dieron paso al servicio de bomberos del siglo XX. Aunque voy a hablar lógicamente de San Sebastián, me gustaría que se interpretara como un homenaje, un recuerdo a aquellos parques que tienen por lo menos 100 años de antigüedad, porque lo que voy a recordar creo que es válido para todos. Al desastre de 1813 siguió otro en 1823 con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, la primera guerra carlista en el 1836, todo ello bombardeos, incendios, etcétera, no tan graves como los del XIII, pero todo aquello cuentan las crónicas que acabó con la paciencia de los donos tierras, que veían cómo cada determinado periodo de tiempo sus haciendas peligraban con motivo del fuego, al margen de cuál fuera el motivo de que lo producían. El año 1817 sabemos que el ayuntamiento había empezado a tomarse en serio cuanto afectaba a las consecuencias de los incendios, encargando la adquisición de una bomba a paga incendios. El 6 de diciembre de aquel año la persona comisionada para esta misión envió un escrito al ayuntamiento diciendo que, en virtud de la comisión que se sirvió conferirme a fin de que hiciese traer una bomba de apagar incendios para el uso de esta ciudad, de donde hubieran las mejores conocidas y también las más baratas, me dirigí a otros pueblos de España y extranjero, y después de cotejadas las noticias que recibí, hallé que ninguna ofrecían ni mejores ni menos coste que las que se ofrecían en París, donde al fin la encargué. Para escogerla, con más acierto, hice convocar el saber de algunos profesores y artistas de más fama de aquella capital y, habiéndome verificado la compra, tengo la satisfacción de notificar a usted que la bomba ha llegado a esta ciudad. Su coste, 6.000 reales, cuya cantidad, por cierto, la he satisfecho yo mismo y espero que me la paguen pronto. Hasta aquí una de las noticias más antiguas que sobre el particular he encontrado. La falta de un servicio contra incendios obligaba en ocasiones a tener que contar con todas las ayudas que estuvieran al alcance de los ragnificados. Así, en el año 1824 encontramos un oficio cursado por el ayuntamiento en el que podemos leer que se aprueba entregar 1.800 reales a las tropas francesas por haber auxiliado a un incendio producido en la ciudad. No sabemos cuándo se compró la segunda bomba, pero sí sabemos que en 1834 la primera era considerada antigua. Las constantes pérdidas ocasionadas en casas, almacenes y ajuares produjeron la reacción de aquellos vecinos que consideraron necesario el unirse para poder enfrentarse a posibles nuevas calamidades de este género. El resultado práctico de esta iniciativa fue sugerir la creación de una mutua aseguradora que en un momento dado pudiera compensarles de los daños sufridos. Con esta voluntad, el año 1842, la Sociedad de Socorros Mutuos de Incendios de Casas de San Sebastián, que cinco años más tarde sería la Sociedad de Seguros Mutuos de San Sebastián, establecida bajo la protección del ayuntamiento, abarcaba todas las casas existentes dentro de las murallas, exceptuando las barracas. La nueva sociedad tenía como primer objetivo que todo socio sea asegurador y asegurado para proporcionarse una garantía mutua e infalible, y los mutualistas se pagaran entre ellos los daños sufridos en sus casas por causa de incendios y la indemnización se repartiera a prorrateo del capital asegurado. Eran tan frecuentes las guerras en aquella época que del seguro quedaban excluidos de indemnización los efectos causados por incendios producidos por las fuerzas armadas, por terremotos o por explosiones de depósitos de pólvora. La sociedad, sin fines lucrativos, solicitó su legalización el año 1842 y la consiguió. Una de las características de esta ciudad fue la entrega a cada socio. Yo creo que una de las preguntas que me han hecho en San Sebastián es por qué en todas las fachadas del centro de la ciudad aparece esta baldosa que tenemos en la pantalla. Una de las características era, de la sociedad, entregar a cada socio un ladrillo blanco para ser expuesto en la fachada de las casas aseguradas. Así como digo, en nuestros días es frecuente, prácticamente en todo el centro de la ciudad, ver este azulejo. El ladrillo barnizado de nueve pulgadas con letras azules contiene la leyenda Seguros Mutos San Sebastián. Aunque desde tiempo inmemorial eran los carpinteros quienes tenían como misión apagar los incendios que se producían en la población, cuando la mutua comenzó su andadura era costumbre que, en caso de siniestro por fuego, todos los vecinos, bajo multa, tenían la obligación de acercarse allá donde se había producido el incendio para ayudar a extinguirlo a base de cubos de agua. El sistema, que durante siglos fue el único conocido, resultaba en demasiadas ocasiones totalmente ineficaz, por lo que fueron los responsables de la mutua Donostierra los que sugirieron la necesidad de organizar en la ciudad un cuerpo de personas especializadas que fueran las primeras en asistir a los desastres que tuvieran como protagonista el fuego. Así nació el primer cuerpo de zapadores bomberos de la ciudad. Hasta la fecha, siempre que ocurría un incendio, se anunciaba por toque de campana y se presentaban los vecinos a los alcaldes e individuos del ayuntamiento en el paraje del incendio a prestar sus servicios. Todos los vecinos, por sí o sus criadas, conducían agua hasta el lugar del siniestro, a cuyo fin, en todas las casas que tenían pozos, debían abrir las puertas y los pozos, que se exigía tanto a las casas que no enviasen las cerradas con agua como a los que no abriesen los pozos y tuvieran a mano una cuerda y pozal. Todos los maestros de obras acudían al momento, al lugar del incendio, bajo pena de cuatro ducados. Y todos los carpinteros, canteros, albañiles y toneleros se presentaban igualmente en el mismo paraje con hachas, picas e instrumentos de su oficio, también bajo la pena de un ducado. La Sociedad de Seguros Mutuos, legalizada y, por tanto, fundada oficialmente en el año 47 y por disposición del Ayuntamiento, dictó un reglamento que coordinaba todos los esfuerzos dedicados a sofocar incendios. El arquitecto de la ciudad, en primer lugar, y los demás arquitectos y maestros de obras residentes en la misma, por el orden de su clase y antigüedad, eran los encargados de la dirección facultativa y a sus órdenes se ponían todos los operarios del Ayuntamiento y de la dirección de la Sociedad de Seguros Mutuos. La Junta General Ordinaria de Socios nombraba todos los años un capataz de bombas, que en los incendios hacía el servicio de dirigir las mangueras, un encargado especial del depósito de agua de las mismas bombas y otros veinte maniobreros, albañiles, canteros, herreros y linterneros, los cuales, provistos de los útiles necesarios, prestaban todo el servicio que en su ramo se requería para cortar y apagar incendios. Los sueldos de las personas que intervenían para apagar el fuego se pagaba por mitad, entre la dirección de la Sociedad de Seguros Mutuos y el dueño de la casa incendiada, si esta fuese alguna de las aseguradas, y en caso contrario, se exigía al dueño de la casa el valor íntegro de todas las gratificaciones. El primero que advertía el fuego, fuera o no vecino de la casa en que ocurría, daba aviso a la parroquia para el toque de campanas, y siendo de noche, los serenos más inmediatos al sitio lo anunciaban con voz fuerte e inteligible, con el nombre de la calle y número de la casa, transmitiendo la noticia en todas direcciones para que llegara a conocimiento de todo el vecindario e inmediatamente avisaban a las personas que a continuación se expresan por este orden. Luego veremos que un coche de bomberos no podía salir del parque si no recibía autorización expresa del alcalde, aunque ardiera la ciudad entera. Había que avisar a las personas en este orden. Primero, al capataz de las bombas y al encargado del depósito de agua de las mismas. Al campanero de la parroquia, si no estaba ya tocando. A los arquitectos, maestros de obras y maniobreros. Al alcalde. Al director de la Sociedad de Seguros Mutuos. A los arhuaciles, guardia civiles, celadores y demás encargados de policía y seguridad pública. Mientras todos no estaban coordinados, no se empezaba a apagar el incendio. Todas las veces que las campanas daban señal de fuego, acudían inmediatamente al sitio en que ocurría una persona de servicio por cada familia de la población, con un cubo de agua que vertía donde se le prevenía y volvía a llenarlo mientras fuese necesario, en la fuente o pozo más inmediato que se le designaba. Pero la buena voluntad, las disposiciones y los reglamentos no bastaban para proteger a la población de los riesgos de un incendio. Y por ello, en 1858, se propuso que para poder enfrentarse con seriedad a la calamidad de los incendios, era necesario, primero, la organización y formación de una compañía de 150 hombres, por lo menos, para dedicarse al servicio de incendios. Duplicar el número de bombas. Construir un gran depósito de agua del pueblo. Hacer que, en lo posible, no viva la gente hacinada en las últimas habitaciones, en los pisos altos. Así las cosas, se aprobó un reglamento de prevención de incendios que, entre otras cosas, decía que los comisionados en esa ciudad para recibir y expedir al público la pólvora del estanco, tengan sus depósitos en parajes aislados y seguros, y contribuyan las autoridades militares a que la pólvora de la dotación de esta plaza de armas se conserve en puestos construidos al efecto y con las precauciones necesarias para evitar la catástrofe. Los almacenes de madera, carbón, leña, paja y otros combustibles, y los que vendan por mayor alquitrán, pez, resina, aguardiente y toda otra materia inflamable se situarán en parajes enteramente aislados y, a ser posible, en los barrios extramurales. Y solo los traficantes por menor podrán conservar en sus tiendas y sótanos construidos o dispuestos con todas las precauciones del arte. La cantidad que se regula necesaria para la venta de un mes, siendo prohibido entrar con luz y fumar en los almacenes de alquitrán, carbón y paja, o teniendo el mayor cuidado a la hora de usar faroles por la noche. Los carpinteros, evanistas y demás oficios de esta especie tendrán sus maderas en los almacenes, sótanos o parajes exentos de riesgo. Ninguna persona, por razón de su arte u oficio, podrá hacer fuego en los patios de las casas y solo será permitido encender fuego en las cocinas, en hornos, hornillos y fraguas bien acondicionadas. No se podrán sacar a los balcones ni ventanas, braseros u otras básicas con lumbre, ni encender en las calles, plazas o paseos, virutas de madera, paja ni otros combustibles. Al que no cumplía estas normas, el seguro no le cubría. Sobre cómo cortar y apagar los incendios, se decía que, es un extracto, los competentes para apagar los incendios serán primero el alcalde, luego los tenientes de alcalde, luego los regidores o cualquier otro concejal por el orden en que cada uno representara al ayuntamiento, que quedaba constituido en autoridad competente para dar las oportunas disposiciones en casos de incendio y a cuyas órdenes se pondrán tanto las operaciones como la fuerza destinada a este servicio, destacando el arquitecto de la ciudad y los maestros de obras residentes en la misma. Es decir, el bombero era el último en entrar en juego. Se nombrará todos los años un capataz de las bombas que en los incendios hará el servicio de dirigir las mangueras, un encargado especial del depósito de agua de las mismas bombas y otros 20 vecinos bien dispuestos para el trabajo y tomados de las clases de canteros, albañiles, carreteros, herreros y linterneros, los cuales, provistos de los útiles necesarios, prestarán todo el servicio que se requiera para cortar y apagar los incendios, presentándose en el sitio en que ocurran, tan luego que oigan el toque de campana o tengan cualquier noticio o aviso, poniéndose a las órdenes de la primera autoridad municipal. Los obreros excedentes formarán la fuerza auxiliar de mano y obreros y constituyéndose igualmente con sus respectivas herramientas en el lugar del incendio. En el inmediato día al que ocurriese el incendio, la autoridad que hubiese presidido las operaciones formará la cuenta de las gratificaciones, con expresión de la clase y nombre de las personas que las hayan ganado y su importe será pagado en el acto a los interesados por mitades entre la sociedad y el ayuntamiento o el dueño de la casa incendiada. Estos son algunos de los primeros datos de los que, a partir de 1858, sería el primer cuerpo parque de zapadores bomberos de San Sebastián. Así, por ejemplo, sabemos que el cuerpo era de carácter exclusivamente municipal y, por lo tanto, dependía del ayuntamiento, el cual designaba anualmente 22.000 pesaitas para pagar sueldos y materiales. Formaban el personal un jefe, un subjefe, cuatro capataces, ocho cabos, 52 cornetas y otros tantos bomberos. Dos guarda-almacenes más un retén diario y otro festivo, formado por capataz, cabo y seis bomberos. El vestuario y equipo de los bomberos consistía en un casco de cuero charolado con cimera de metal, blusa o chaquetilla, pantalón de bril, cinturón ancho de salvavidas con anilla y mosquetón y alparagatas. Iban provisos, además, de hacha y cuerda, los de la primera brigada, de llave y cuerda, los de la segunda, según el FENACI, todos poco a poco. Los bomberos estaban numerados, estableciéndose la numeración por antigüedad o ingreso. Todos ellos tenían, en el exterior de la puerta de la casa, donde vivían, una tablilla en la que se indicaba la presencia de un bombero, su número y el piso en el que habitaba. Y, además, pasado el tiempo, tendrían colocado un timbre eléctrico en su dormitorio, correspondiendo con el parque o almacén al que pertenecían. A la primera llamada del timbre, que si era prolongado tanto de día como de noche, era aviso de incendio, todos los bomberos debían acudir a los parques o almacenes correspondientes, haciéndose cargo de las bombas y demás útiles. Eran premiados los bomberos que, con masa rojo, se portaban en atajar los siniestros, así como los que sobresalían en el salvamento de las personas y en la extinción de incendios. Los bomberos que formaban el retén estaban constantemente vestidos con las prendas de uniforme, haciendo en la primera hora ejercicios prácticos y la limpieza del equipo. Cada bombero que estaba de retén tenía la obligación de hacer una guardia de una hora, las veces que le correspondiera. Se verificaban mensualmente ensayos y luego están las características, la misión de cada uno de los miembros del parque. Para los incendios también había un reglamento. El ayuntamiento designaba entre ocho y diez obreros, necesariamente albañiles y carpinteros, que tenían que ser los primeros en acudir al incendio. Hay una serie de articulados, de situaciones en las que tenían que responder las personas que pertenecían al cuerpo. Para el cuerpo de bomberos había también un reglamento, en la década de los sesenta del siglo XIX, que seguía dependiendo del ayuntamiento. Constaba en aquella época de un jefe, de los capataces, cuarenta bomberos. El nombramiento del jefe capatales, tres y bomberos correspondería al ayuntamiento. Todos los individuos que quisieran ingresar en el cuerpo deberían presentar una solicitud documentada, respecto a su edad, buena conducta, oficio. En igualdad de condiciones eran preferidos los individuos de edad de veinte a cuarenta años y siempre tenían que pertenecer a ser, tenían que ser carpinteros, herreros, albañiles, latorneros o guarnicioneros. Había un reglamento para los jefes, para los capataces, para los propios bomberos. También es curioso el capítulo de las gratificaciones. Los bomberos cobrarían como recompensa de sus servicios diversas gratificaciones. Si la duración del fuego era superior a las tres horas, se contaba jornada completa y, si durase menos, se contaba medio jornal. Como premios de puntualidad, a los ocho primeros bomberos que acudieran al depósito de bombas se abonaría distintas cantidades, treinta al primero, seis al octavo. A estas cantidades debían añadirse las correspondientes a los premios concedidos a los bomberos que se distinguieran por actos notables. Bueno, luego hay mucha reglamentación en caso de accidente, en caso de fallecimiento, en lo que se podía ayudar a la familia. Hay también un reglamento para el vecindario, no solamente para los miembros del parque, sino también para cada ciudadano, cómo debía comportarse a la hora de producirse un incendio. En el último tercio del XIX hubo distintos incendios en la ciudad que afectaron mucho a la organización del cuerpo y como tampoco queda mucho tiempo, solamente dos anécdotas para simplificar la actuación de los bomberos. Yo creo que terminaron de complicar la vida porque se llegó a probar hasta cuarenta toques distintos de corneta. Con cada uno se daban órdenes, nunca mejor dicho, a los que participaban en Sofocad o en Incendio. Bueno, todas las señales eran precedidas precedidas del toque de atención llamada ataque, marcha, ligera y a la carrera. Y cada uno tenía sus apartados, un toque prolongado, dos toques prolongados, un toque prolongado, uno agudo, bueno, salida de tal brigada, salida del jefe, ir a la derecha y a la izquierda, subir magueras, bajar magueras, hasta cuarenta toques distintas, pidiendo socorro, pidiendo sanitarios, avisando al edificio de al lado que estaba en riesgo de sufrir un incendio. Un poco ya para terminar, de todo este periodo, el incendio más importante que se produjo en la ciudad, aparte del recordado de 1813, fue el año 1893, en la calle Urubieta, una casa, el número 6, llegaron a producirse 25 víctimas mortales. Este incendio fue el que marcó todo lo que sería la actuación del parque de bomberos a lo largo del siglo XX, porque se produjeron numerosas errores. En principio, era de madrugada, a las 12 de la noche, un vecino va por la calle, ve humo, avisa al sereno, el sereno le dice, vete al parque de bomberos, vete al parque, que vengan. Este vecino va al parque que estaba en la brecha, quienes conozcan a Sebastián en la parte vieja, 600 metros aproximadamente, llega allá y el que está de vigilancia le toma por un borracho y no le toma en serio y se ríe de él y van llegando nuevos vecinos que oye, que hay fuego, que hay fuego, hasta que ya empiezan a tomarse en serio el asunto. El que está de guardia en el parque sigue el protocolo, empieza a llamar a las distintas autoridades hasta que el aviso llega al arquitecto municipal, único encargado de autorizar que salga un camión del parque. Cuando todo esto se ha producido, salen los camiones de la brecha, van a la calle Urbieta, hoy la calle Urbieta está en el epicentro de la ciudad, en aquella época eran las afueras, era el ensanche. El ensanche estaba construyéndose con las últimas novedades técnicas del cantariado, etc. Las bocas de riego eran de distinto diámetro al de todo el resto de la ciudad. Llegan los bomberos allá con sus llaves de toda la vida, no encajan en las nuevas bocas de riego, tienen que volver al parque, total, seis casas se destruyen, 25 víctimas. Y simplemente para terminar, he traído dos breves vídeos, pero que pueden durar lo que queramos, apenas un minuto. Esta fotografía es para recordar el tercer Congreso Nacional de Bomberos que hubo hace 50 años en San Sebastián, con motivo del 150 aniversario de esta destrucción que estamos ahora recordando en su bicentenario. Y la parte ya moderna del antiguo Parque de Bomberos de la Brecha en la década de los 30 se trasladan al que tenemos, al que hemos tenido en la calle Easo, que lo tenemos en la pantalla, y hace dos años se trasladan a Garbera. Simplemente he traído estas dos fotografías y los dos vídeos breves que vienen a continuación por algo que me parece como profano, elemental, en la historia de los bomberos de la ciudad y me creo que también en la de todos los demás. Es que cuando vemos un bombero no hablamos mira el bombero, los bomberos, no, es mi bombero. Y esto, en San Sebastián, los bomberos yo creo que lo han hecho muy bien. No quiero hacer la pelota, tampoco sé si hay alguno o no hay alguno, no es el caso, pero en el parque donde han estado durante 80 años han sabido integrarse en el barrio de tal forma, el barrio de la Mara es un cuarto de la ciudad, no hay reseña histórica, no hay comentario, no hay actividad festiva, cultural, que tenga lugar en el barrio que no se cite a los bomberos como protagonistas del barrio, como figura imprescindible. Y este vídeo pequeño, sabrán ustedes que para los donostriados la tamborrada es el, hay dos cosas que nos unifican al margen de que seamos altos, bajos, rubios o morenos, la bandera azul y blanca y la tamborrada. Van a ser una docena de tamborradas, todas las que están en el centro, tienen como ritual obligatorio pasar por el parque de bomberos y este grupo de bomberos salen, se unen a la tamborrada y lo traigo simplemente como vinculación del bombero a la ciudadanía, el que se considere al parque, al bombero, como antes decía, no como un ser ajeno, anodino, desconocido, sino como mi bombero. De hecho, y ya el último vídeo también que puede durar lo que queramos, apenas un minuto, vamos a ver cómo lo hago, es el vídeo en el que se ve al parque de bomberos abandonar el parque en el que había estado durante 80 años para irse al actual, hace dos años. De verdad, que al margen de la salida que vemos en el vídeo, hubo lágrimas, lloros, pero por parte del vecindario que veían como algo propio que se va, o sea, no eran los bomberos, no era como otro servicio de los muchos que pueda haber, todos dignos, es que los bomberos en el caso concreto de San Sebastián supieron vincularse, introducirse, arraigarse de tal forma en la ciudadanía que, repito, había que estar allá las horas y los días previos al anuncio de que abandonaban el parque para ver esta fusión, este reconocimiento, repito, de que no son los bomberos los que se van, es que es mi, mi bombero. Hay una anécdota en el barrio del Antiguo, había una calle que se llamaba la calle del bombero porque allí antaño vivía un bombero y en la placa, en el portal, todavía aparecía el letrerito de bombero. Es, repito, me parece válido para todos los parques, para todos los bomberos, para, y lo digo desde el punto de vista profano, ajeno a todo ello, me parece importante que el bombero, en este caso, ya que estamos hablando de ello, se arraigue de tal forma en el vecindario, en la población, que a la hora de la colaboración no exista tú y yo, sino que los dos somos uno. Bueno, 30 segundos para ver cómo el parque queda vacío y cómo se van marchando, pero, repito, las horas previas a esta salida, de verdad, que hubo emoción en todo el barrio. No hay actividad reseña relacionada con toda esta zona de la ciudad en la que no se cite al parque de bomberos como nosotros, no como aquellos los que están allá en el edificio de la calle EASO. Pues aguantamos 20 segundos, los vemos abandonar y hasta aquí muy rápido porque quería contar mucho en poco tiempo, pero, repito, un poco como recuerdo, homenaje, antes lo he dicho ya, a aquellos que por lo menos tienen 100 años de antigüedad y se han podido ver en la memoria relacionados con todo esto que hemos citado sobre las primeras actuaciones de los primeros parques de bomberos que hubo en el país. Cuando les hayamos visto abandonar o cuando sea oportuno podemos... Muchas gracias, Javier. Aplausos